Ahí viene el autito de la policía, viene ahí. Así que, ¿quién era militante del Partido Socialista Auténtico, según usted? Mi abuelo, don Luis Justo Ferreira. Luis Justo Ferreira, mire. Cuando se hizo el velorio, mi abuelo, desfilaron mucha gente. El Partido Socialista, sí, pero se cansó de matar gente. Y las coronas en el edificio eran muchas. Gracias.